Ey ey, ey 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 man, bacalao gosaros Oye mire que Amsterdam gos Politiken b charging a los mかisson Para que todos venga Pacalao gosaros Ay ja ja ja, una domita de verdad, bacalao gosaros Oye, mira cuando digo una verdad pamaka Ay, rico pa' que puedas tu gozar, bacalao gosaros Oye vacile, vacila… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!